Gracias por aceptar la convocatoria. Yo voy a hablar poco, pero sí quiero que sepan que esto lo estamos haciendo por ustedes y para ustedes. Ustedes son los protagonistas de este proyecto. Bienvenidos. Muy bien. Bueno, hay entre nosotros una persona que es fácil querer. Esa persona que tú, en cinco minutos de conocerlo, parece que lo conocieras de toda la vida. ¿Ok? Es un gran maestro. Es un profesor llamado Juan Sotillo. Vamos a darle un cariñoso aplauso. ¿Ok? ¿Ok? Él nació en Caribe. Estado Monagas. Es oriental. Es un músico jubilado de la banda oficial del Estado Monagas. Profesor de la Escuela de Música, José Gabriel Núñez. Y profesor de la Escuela de Musical y Dromón. Vamos a darle un cariñoso aplauso. Ahora, yo quiero pedir dos aplausos también. ¿Ok? Adelante, profesor Sotillo. Uno es para el señor Daniel Regalado. Ese señor de barba que está allá, que está apoyando a través de la Fundación BN Ecuador. Este proyecto. Fuerte el aplauso que no lo escuché. Y también, quiero pedir un fuerte aplauso para la gente de Stereofónico. ¿Ok? Una emisión de radio en la que en estos días estuvimos. Y que son los responsables, porque nos están apoyando con el sonido y van a grabar todo este evento. En vivo. En vivo. En vivo, ¿ok? Ahorita estamos viendo, nos están viendo en cualquier parte del mundo. Entonces, con ustedes, el profesor Sotillo. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos. Me siento muy emocionado, pues, de estar con mis colegas músicos. Tenía tiempo que no sentía este calor tan humano, tan bello, como son los músicos. Bueno, pues, voy a hablar un poco de este proyecto que en verdad nos mueve para estar aquí. Un agradecimiento primero, antes de comenzar esto, a Dios, a toda perfección humana, toda perfección. A las personas e instituciones que están haciendo posible la consolidación de este proyecto. A la señora Yamilet, Sandoval, a Daniel Regalado, Balmore Rodríguez, Guillermo Azuaje, Javier Moya, Melida Campos. De repente se me olvidan algunos allí, pero no importa por eso, porque si se me olvida algo, lo tenemos en el corazón. Este es un proyecto de todos. Al maestro Henry Quintana, que lo tenemos aquí, por favor. Y gracias por aceptar este reto de este movimiento de migrar sinfónico. Muchas, muchas gracias, profesor.